Hola, buenos días, soy Isidro Francois, estoy de vacaciones aquí en la Cataluña y he cogido un ático con vistas al mar, el techo está despejado y estoy desnudo Quisiera que me enviaran un punto ahora mismo con los siguientes requisitos No me importa el precio, ¿vale? Soy concertista de piano y toco muy buenas notas y ganó mucho dinero Bueno, por favor, mándeme un punto de estas caras de física Tiene que ser bajito, manejable Con pelos de la bronca, eso sí, no lo quiero afectado Me gusta atacarme de vez en cuando, cuando como esa bronca Y me gusta que el horto esté bastante salido, un respingón ¿Qué más? Que no se lave para venir, ya lo lavaré yo con mi propia lengua Entonces, prepararé un desayuno nutritivo cuando llegue Malditos hijos de puta, llena sirena, hijos de puta, hijos de puta Malditas sirena todo el día, hijo de puta Bueno, entonces, por favor, dágamelo a las doce y media de la mañana Y yo lo lavaré con mi propia lengua Entonces, se tiene que llamar Smith Aunque se llame perro, ¿no? Que finja que se llama Smith Porque me pone ese nombre Entonces, pelo en el pecho, por supuesto Y manitas pequeñas, manejables Y cargas de estúpido, ¿vale? Que tenga cargas de estúpido Que yo sea, parezca más inteligente que él, por supuesto Y le tocaré una alegre malada al piano, desnudo Mientras él puede desnudarse tranquilamente Y, como he dicho, no me importa el costo Trágamelo inmediatamente a la calle París 27, ático, segunda Preguntar por Gilbert François, el conceptista Exacto, está bien un mes aquí Si se porta bien, lo contrataré todos los días Para romperle el ojete Bonsoir Bonsoir Bonsoir